Buen día hermano o hermana, y como estas, hacéis muchas, les increpa Jesús a los fariseos en el Evangelio de hoy. Está tomado de San Marcos y dice así. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús. ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó. Bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, ¿cómo está escrito? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte, los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como éstas, hacéis muchas. Qué malos eran esos fariseos, ¿verdad? Se fijaban en las cosas más pequeñas y eran, en el fondo, esos que le dice el Señor, hipócritas. Sí. Los fariseos estaban vacíos, como su culto. Un culto de puertas para afuera. Un culto para quedar bien, pero que no estaba conectado con la vida, que no era el reflejo de un encuentro puro y duro con Dios. Esos fariseos que se paraban a señalar a los que no podían cumplir escrupulosamente tantas y tantas normas y les hacían sentirse mal por no poder hacerlo. Esos fariseos, nada que ver con nosotros, nada que ver con nuestra vida. De nosotros no tendría que decir nada del profeta Isaías, porque somos coherentes, porque estamos implicados en la vida de los que nos rodean. Y desde esos encuentros humanos, llegamos al encuentro divino. Y desde ese encuentro con Dios, somos capaces de enseñarle lo que Él quiere y no lo que nos conviene a nosotros. Nosotros que no somos capaces de trastocar ninguna palabra de Dios, que somos fieles a su voluntad. Nosotros, nosotros no. Nosotros no somos fariseos, ¿a que no? Espero que hoy se me haya entendido, porque ese fariseo que os habla, sí, porque muchas veces soy muy fariseo, no quiere serlo más. Y espero que tú, que me estás escuchando, tampoco. Porque creo que la palabra de Dios, el Evangelio, tiene que ser leído en esta clave, para que siga siendo lo que es espada de doble filo. Hasta mañana y saludos en Cristo.